Yo soy desplazada de Arboletes, Antioquia. Yo tenía 34 años de casada con mi esposa. Tuve todo un tío con él. Como la señora Argenis de Jesús, cientos de familias de todo el país han sufrido el fenómeno del desplazamiento. Víctimas del terrorismo han tenido que dejarlo todo. La búsqueda de un mejor porvenir los llevó a nuevos caminos y con la ayuda del gobierno nacional y sus subsidios para desplazados, ahora tienen un techo digno para vivir. Tener una casa propia donde yo sé que ya de aquí no me van a sacar, de que yo sé que es mío, o sea, es una felicidad muy grande. Ya uno teniendo su casa que nadie, que sabe uno que nadie no va a sacar, pues se sienten muy contentos. Este aporte ha significado una nueva oportunidad de vida para estas familias. Gracias por ver el video.